¡Hola! Antes que nada quiero hacerte la invitación a que me sigas en mis demás redes sociales. Abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link de cada uno de ellos. ¡Hola chicas! El día de hoy les traigo este maquillaje en tonos verdes y amarillos. Tenía muchas ganas de sacar un video así utilizando estos tonos, pero al final de cuentas le añadí un tercer color que es como naranjita y espero que les guste. Así que vamos a empezar. Para empezar estaré utilizando esta mini paletita y esta viejita es de Italia y bueno estaré utilizando el primer color que es amarillo que nos va a servir para primer tono de transición. Y bueno, lo estaré aplicando con una brocha de difuminar, pero previamente preparé mi párvado con corrector blanco. Bueno, ahora estoy utilizando este color que ya señalé y lo vamos a poner sobre nuestra cuenca. Es así muy importante tratándolo de no subir mucho nada más. Al momento de marcar cuenca se vea un ligero tono, así que no lo vamos a subir mucho. Ahora nuevamente me regreso con la brocha del color amarillo y esto nos va a servir para combinar estos dos colores. Ahora estoy utilizando este corrector amarillo y vamos a marcar cuenca, nada más hasta tres cuartas partes de nuestro párpado y recuerden que vamos a difuminar con nuestra yema de nuestros dedos. Ahora estoy utilizando este pigmento color verde y bueno, con una brocha lengua de gato estaré pues sellando el corrector que pusimos anteriormente. Chicas, nos regresamos con el color naranja y con una brocha de difuminar la estaré aplicando en mi canto externo. Vamos a concentrar color ahí y tratando de difuminar el color verde, pero no lo vamos a subir mucho hacia el amarillo. O sea, nada más lo vamos a concentrar en el canto externo. Nuevamente tomo mi brocha lengua de gato y corrector y vamos a hacer como un delineado, pero este delineado nada más va a ser a la mitad y va a ser un poco más grueso. Ahora tomamos otra brocha lengua de gato y vamos a sellar ese delineado que hicimos con el corrector y vamos como que a tratar de difuminar este color con el verde tratándolo de integrar. Ahora, chicas, vamos a utilizar un glitter pop de la marca KJ en color verde con un pincel súper delgado. Vamos a marcar el semi cut crease y también vamos a marcar de abajo el delineado que hicimos de color amarillo. Y aquí, chicas, aún no retiren la cinta. Esto igual nos va a ayudar para que el delineado sea lo más recto y definido posible. Estaré utilizando estas pestañas de ley lashes muy bonitas. No son tan dramaticonas, pero se ven muy bonitas. Nuevamente estoy utilizando este color para abajo de la línea del agua. Ya previamente hice mi rostro. Y para darle un boom a los ojos estoy utilizando este iluminador cerca de la línea del agua. Aquí, chicas, aplicamos máscaras de pestañas en nuestras pestañas inferiores. Y ya por último, para terminar, estoy utilizando este labial nude de Infinity Lips de Farid Deluxe. Y este maquillaje ya se ha terminado, chicas. Como notan, fue muy fácil, pero se ve muy bonito. Y espero que les haya gustado. Nos vemos. Bye, bye.